JPG o RAW? Bueno, pues cada fichero tiene sus características. Todos diríamos que el RAW, ¿verdad? El RAW, el RAW, porque luego lo procesas a 16 bits, te da mucha más calidad. Bueno, hemos ido a hablar que el RAW permite más flexibilidad, posibilidad de volver a procesarlo. Además, nos permite verificar que la foto no tiene ningún retoque, en caso de que un concurso lo requiera. Pues está el fichero RAW para comprobar cómo era la captura original. Pero un fotógrafo de prensa no puede plantearse hacer fotos en RAW. Porque antes de que acabe el partido, la foto del gol la tiene que tener el periódico ya. Él no tiene tiempo físicamente para procesar esa foto de RAW a JPG o a TIFF. Entonces, directamente los fotógrafos de prensa, los fotógrafos de deportes, están disparando en JPG. Tienen unos ajustes muy finos para que el JPG salga bien procesado, porque si se sobrecontrasta ya no hay forma de volver atrás. Es decir, si los ajustes de usuario que le he puesto a la cámara para que ella procese el JPG, pues me he equivocado, le he puesto un contraste muy alto, una nitidez muy alta, pues al final la foto no va a estar bien. Y no hay posibilidad de volver atrás sin degradar el archivo, el fichero. Pero por el contrario, es un fichero que pesa menos, es decir, podré almacenar muchas más imágenes en la tarjeta y podré tener muchas más capturas sin que falle el buffer, sin que fallen los procesadores, sin que se colapsen. Es decir, podré tirar ráfagas de 80 o 90 fotos, mientras que en RAW a la octava a lo mejor se me está parando ya los procesadores, porque es mucho volumen, pesa más el fichero, tiene mayor tamaño. Así que hay que sopesarlo. Si la foto es de paisaje, si la foto es tal, si vamos a participar en concursos, si estamos haciendo obra de autor, si necesitamos sacarle la máxima calidad, el RAW es una gran opción y si necesitamos velocidad, agilidad en el procesado y en el envío para un cliente, pues el JPG está acabado. Tal y como sale de cámara, podríamos conectar un dispositivo USB móvil de telefonía y está transmitiendo nuestra imagen y en cuestión de minutos lo tendrían en un FTP para descargas, por ejemplo. Aquí veis que ya hay una serie de ajustes en la cámara. Por ejemplo, el tiempo de revisión está en retención. ¿Esto qué significa? Bueno, el tiempo de revisión son cuántos segundos quieres que la foto que esté hecha, que acabas de hacer, permanezca en pantalla. Imaginaos que estáis haciendo fotos de noche y lo tenéis en dos segundos. Bueno, pues hacéis la foto, aparece y a los dos segundos desaparece y aún no te da tiempo de ver ni qué había allí. Lo más cómodo es retención. Es decir, siempre la foto va a estar allí, presente, la puedes enseñar, la puedes ver tú, la puedes analizar y solamente cuando toques algún botón de la cámara o el disparador o el diafragma, cualquiera de los mandos de la cámara, la imagen desaparece y está lista para hacer otra. No tiene ningún retardo. Entonces, retención permite no tener que pulsar más botones. Ergonomía. El aviso sonoro siempre lo desconfiguro porque yo fotografío a veces animales, fauna. Entonces, el pitidito, el pip... A mí, como no me aporta nada, es decir, ya sé que está enfocado. Si estoy viendo la luz verde dentro y veo animal nítido, no necesito ningún VIP. Entonces, lo desconfiguro. Muy importante también, el disparo sin tarjeta desactivado. Si se nos olvida meter una tarjeta Pues que nos salgamos haciendo fotos Y pensemos que se están guardando Y no se están guardando Las cámaras de última generación Ya llevan un aviso No tiene usted tarjeta Pero lo tienes que ver Si vas ahí entusiasmado Puedes no darte cuenta Entonces lo mejor es que Cuando aprietes el disparador Allí no funciona nada Y digas que ya está pasando Y verás que pone No hay tarjeta Estos son ajustes de equilibrio del blanco Del balance de blancos La temperatura de color Yo lo hago en modo manual Es decir que en cada toma Miro, evalúo Qué temperatura de color hay en la escena Y decido Si la respeto Y hago luz blanca O le voy a dar una dominante Más cálida o más fría Es decir, si aquí ahora mismo Tenemos 4800 Kelvin Y yo pongo 5000 Estoy haciendo la foto ligeramente cálida Y si pongo 3200 La estoy haciendo ligeramente fría Es decir, es un factor No tengo por qué hacerla siempre blanca Puedo jugar a darle una dominante Según la expresión de la imagen Según la composición Para reforzar un mensaje No es el capítulo aquí para ver esto Porque el próximo capítulo Es sobre medición Y el siguiente es sobre la luz Y una de las cualidades de la luz Es el color Y aquí aprenderemos a saber Más o menos a evaluar Las temperaturas de color ambiente Y hacer los balances oportunos Pero es un balance de tipo variable Que debo saber Encontrarlo más o menos rápidamente Los ajustes fijos directos Que yo hago O que yo recomiendo Ajustes fijos Que ya no se van a cambiar más En la cámara Y que debería hacerlo O asegurarme que mi cámara Lo tiene hecho Y razonar si no lo tiene hecho ¿Por qué no lo tengo? Área de medición puntual Es el área más precisa Ocupa el centro del encuadre Claro, yo cuando voy a evaluar Un tono en una escena Cuanto más me cierra El ángulo de medición mejor Porque si lo abre mucho Estaré cogiendo varios tonos Yo cuando quiero buscar Un tono blanco O un tono gris neutro O cualquier tipo de tono Que quiero evaluar Prefiero que sea Un punto muy pequeñito El que me lo evalúe Y muchas veces incluso le ayudo Tirando de zoom Si tengo un zoom puesto Un 70-200 Pongo la focal en 200 Mido ahí Aprovecho para enfocar Y luego abro la focal Con esto estaré maximizando El enfoque Si está enfocado a 200 Cuando abra 70 El enfoque no se mueve Y estará nítido En todas las distancias De recorrido del objetivo Si enfoco a 70 Y no me acuerdo de enfocar Y tiro a 200 No va a estar nítido Así que el área de medición Que yo recomiendo Y que yo hago Que yo activo Es la puntual La más precisa Porque lo voy a hacer Todo en manual Y es la forma más rápida Y precisa que yo he encontrado Y como yo Muchos profesionales El tipo de fichero Rau o JPEG Salvo que sea un fotógrafo Muy ecléctico Muy variable en temas Y un día Y un día vaya a hacer Un trabajo de prensa O de deporte Pues seguramente Estaré tirando el Rau Mientras no haya Otro tipo de requisito O si va a venir Un halcón peregrino Estoy haciendo un trabajo De cetrería Y el halcón Pues es un animal Extremadamente rápido Necesito una ráfaga Muy rápida Y muy larga Sé que el Rau Pues a la sexta Séptima Octava foto Ya va a dejar de grabar Se van a colapsar Los microprocesadores De la cámara Y no me va a permitir Disparar Aparece el letrerito Que nos hace tanta gracia Este de Bisi Bisi Y tú estás pensando Dios mío Estoy viendo la foto Y se me está escapando Bueno pues en JPEG No sucede Tú tiras la ráfaga Y te tiran muchísimas más fotos Pero en general Ya os digo que Bueno Un fotógrafo que no sea Tan variable en su temática Lo dejará fijo Este ajuste El espacio de color Es otra cosa Que se suele dejar fija Otro ajuste Sabéis que está Muchas cámaras reflex Tienen dos opciones Estándar RGB SRGB Y Adobe RGB O Adobe 98 Bueno pues es Adobe El que hay que elegir Porque es un espacio De color más amplio Que el estándar RGB Convertir de Adobe A estándar Es fácil Porque tienes colores de sobra Está contenido un espacio Dentro del otro Prácticamente entero Entonces Bueno pues me ajusta Y me pierde algunos colores Y puedo hacerlo De estándar Adobe No voy a ganar nada Entonces es mejor Disparar siempre En el espacio de color Más amplio que podamos tener Del tiempo de visualización Ya os he comentado Que es el tiempo Que aparece una vez hecha La foto en la pantalla Y retención Sería el ajuste Que dejaríamos siempre Que no quiero verla Porque sé que está bien Bueno pues pulso Cualquier botoncito Y desaparece Disparo sin tarjeta Off Volvemos a A incidir en ello La alerta destacada Activada ¿Qué es la alerta destacada? Es el aviso De sobredisposición De las altas luces Es decir Si En los tonos más claros Los blancos O O el tono más claro De la imagen Que no tiene por qué Es un blanco Está muy sobreexpuesto Ha quedado sobreexpuesto Va a aparecer un parpadeo En la imagen Que me va a avisar La cámara me está avisando Que no he ajustado bien El nivel de exposición O debo cerrar el diafragma O debo subir de velocidad Porque la foto Me está quedando sobreexpuesta La cámara está captando Más luz De la que necesita Para una correcta exposición Yo en mis capturas Dejo que algo parpadee Ligeramente Porque El RAW Es un fichero Muy muy elástico Que permite hasta cuatro Diafragmas de recuperación Ahora eso sí Una vez que pasas El límite de sobreexposición Que Que tiene el fichero La información cae verticalmente Se pierde toda información Los blancos son Absolutamente recuperables Ya Entonces bueno Pues sepáis que tenéis Esos cuatro diafragmas Bueno que Si parpadea Un poquito algo en la foto Pues bueno Si os habéis pasado un poco Luego en el ajuste de luminosidad De procesado Le dais un tercio menos De exposición Y todo va a ir a su sitio Yo prefiero tener Algo de blanco ya en la foto Porque va a ser mucho más ágil El procesado Mis procesados son muy rápidos Son dos, tres segundos Abro la imagen Ajusto los negros Con la tecla alt La guardo a ocho bits Y se acabó el procesado No necesitan nada más Por eso llevo mi fichero Al día En las fotos De cualquier reportaje Pues podemos volver Con mil doscientas fotos Primero eso sí Hay una edición Muy rigurosa En la cual Lo que no vale se va Y quedan muy pocas Pero es que además Luego el procesado De esas imágenes Es muy rápido Mantener un fichero al día De esta manera es muy fácil Ahora si hay que ajustar En todas la luminosidad Hay que ajustar La temperatura de color Hay que ajustar La nitidez Pues lleva mucho más tiempo El procesado De esta manera Estaremos más tiempo Haciendo fotos Y menos tiempo Sentados delante El tipo de histograma También lo tengo que decidir Si quiero un histograma Por canales Y visualizar El de RGB Cada canal Si está sobreexpuesto Subexpuesto Que sucede O el de luminosidad Yo tengo el de luminosidad Es decir La mezcla de los canales Ahora lo veremos En una imagen Y también me tengo activo En el Live View La rejilla Esta visión con rejilla Como me lo permite la cámara Pues lo tengo activado Hay cámaras que no tienen Live View Bueno pues esta parte Los usuarios de estas cámaras Bueno Escuchadlo Porque algún día A lo mejor Compráis una cámara Que tenga Live View Y es bueno saber Que hay una rejilla Y que se puede activar Y que os ayudará A nivelar la foto Y os ayudará a componer Y es como muy intuitivo Y el que no Pues bueno Que se dedique a ver Que cosas puede configurar En su cámara Este sería El activado de la retícula En los ajustes De funciones De visión directa Del Live View Puedo activar Este retículo Una retícula En algunas cámaras Incluso puedo elegir Que retícula Cojo Tienen varias retículas En la mía Solo tiene una Aquí estaría La interfaz Del espacio de color Normalmente está En el menú principal O en el segundo menú En el primero O en el segundo menú Pero siempre En un sitio destacado El espacio de color Como os decía Se deja fijo Se suele dejar fijo Estos son los tipos De histograma El de la izquierda Tenéis Los tres canales Más el de luminosidad Completo Y en el de la derecha Solo el de luminosidad A mi me gusta ver La información de la toma Con los Kelvin Todo plasmado Entonces bueno Me dejo siempre El de luminosidad Pero este ya Para maneras y gustos Veis que es una imagen En la que está hecha F28 Porque quiero fotos desenfocados Un pajarito en un bebedero Se ve muy mal el pajarito Tenía que haber traído Otra día poco el pajarito Pero bueno Es para aprender No para ver fotos Esta sesión Así que hemos elegido Una velocidad de obturación alta Un 1250avo De forma que si el pajarito Se mueve Pues salga lo más nítido posible Esto lo veremos En otra sesión Bajo ya veis Que expongo En modo RAW Medición puntual Esa M Que sale al lado Del corchete Con el puntito Que significa medición puntual Significa que he expuesto En modo manual Es decir Que no he disparado En automático Disparado en manual Y la K De 4600 Kelvin Significa que estoy Ajustando manualmente La temperatura de color Ahí veis también Adobe RGB La fecha La hora ¿Cómo funciona Lo que os he contado antes De la disociación Del enfoque y el disparo? Esto cuando lo descubres Las personas que lo prueban Y lo descubren No vuelven a utilizar ya El otro sistema de enfoque Os pongo algunas situaciones En las que es útil Hay dos personas conversando En la calle Dos personas enfrentadas Normalmente no centras Una de ellas Porque entonces cortas A la otra Vamos a dejar A cada una de ellas En un lado del encuadre Pues si disparo una ráfaga Y tengo activado El punto de enfoque central Que es el más preciso Que es el que me puede salvar Muchas fotos En el segundo disparo La cámara va a enfocar el fondo A partir de la primera foto Es inútil que dispare Porque la escena Va a salir desenfocada ¿Qué hacer? Si disocio el enfoque del disparo Y yo no cambio de posición Doy un golpe de enfoque Centrando la cámara En la cara De uno de los sujetos Y ya puedo disparar Y ya puedo disparar Doscientas mil fotos Sin que el enfoque varíe Hasta que no vuelva a tocar El otro botón Que es el del enfoque Que no es el del disparo No volverá a activarse Y a cambiar la distancia De enfoque En la cámara En el objetivo Pues esta es la idea Si hay un pájaro Y no quiero que esté Siempre centrado Siempre centrado Siempre centrado Doy un golpe de enfoque En el ojo del pájaro Recompongo la escena Y puedo tirar una ráfaga De seis fotos Si el pájaro Está haciendo algo especial Y siempre estará nítido el pájaro De la otra forma no Tendría que elegir Es decir Quitar el ojo del visor Pulsar el botón De puntos de enfoque Y elegir aquel Que se ajusta Al pájaro donde está Para poder disparar Esto es muy engorroso La mayoría de fotógrafos De acción Lo que hacemos Es esta otra Y así es como se disocia En la mayoría de cámaras Pues las Nikon De tipo prosumer De tipo aficionado O un poco más avanzadas Las Canon De estas mismas características Solo tienen La pantalla La posibilidad De la pantalla De la derecha Es decir Solamente Les aparecerá El intercambio de botón AF-ON Barra bloqueo AE Auto Exposure Y hay que activarlo Cuando lo activáis El intercambio de botón AF-ON Bloqueo AE El enfoque se va A esa estrellita A ese asterisco Que habéis visto Ya nunca más va a disparar De delante No se ha estropeado la cámara Tenéis que recordar Que ahora ya no enfoca de ahí En cámaras más sofisticadas Tenéis que cambiar Dos menús El primero que veis Bloqueo AE Barra medición Más inicio AF Y el intercambio de botón Pues hay muchas circunstancias así Os puedo contar Cientos de anécdotas Una de ellas Dolorosa En el concurso Wild Life Photographer of the Year El año que yo estuve de jurado Vi una imagen De síndrome de Stendhal Vi una imagen gloriosa De estas De una tarde Con puesta de sol detrás De estas dramáticas Nevando Y dos leones marinos Peleándose Con un angular Muy cerca del fotógrafo Bueno Absolutamente espectacular Había salpicones de sangre Bueno La imagen era increíble ¿Qué había sucedido? Pues que al disparar Con una cámara Que incluso no parecía Una reflex Parecía incluso Una compacta Al disparar Ningún sujeto Estaba en el centro Y la cámara Enfocó a infinito Y disparó De forma que las focas Las dos grandes machos De león marino Estaban desenfocados No sé si vi Tres veces En los descansos Aquella imagen Pero no había posibilidad La propia en sí que le pasaba La foto me dijo No vuelvas Y está igual que estaba No ha mejorado Desde que te fuiste Da mucha rabia Ver esto Estas oportunidades